¡Preparada, ella! ¡Vamos! ¡Lista! ¡Ya! ¡Ah! ¡Casi, eh! ¡Casi! ¡Preparada, lista! En este caso va por un lado, ¡Abajillas! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ay! ¡Preparada, lista! ¡Che, flaco, es como... Sí, sí. Un 10. ¿O un 10? Ok. Sí, sí. ¡Preparada! No, veo que está lista. ¡Ya! ¡A ver! ¡Ay! ¿Cuánto me queda? ¿Te quedan dos? Dos. ¿Preparada, lista? ¿Qué pasó? ¿Más al medio? Sí. Gracias. ¡Ya! ¡Ah, bueno! ¡Bien, bien! ¡Ah, bueno! Perdón, hay algo acá que se está dando...